Y mi nereita dime si no te acuerdas, dime si no te acuerdas, lo que paso esa noche, después de las fiestas, que tú a mi casa te lleves, a mi casa te lleves, no tocaste ver, cuando por la puerta entré, que la ropa te quite, yo te maltrate, una y otra vez, una y otra vez, yo te maltrate, una y otra vez, una y otra vez. Dime si no te acuerdas, si no te acuerdas, lo que paso esa noche, después de las fiestas, y con mi casa te lleves, a mi casa te lleves, no tocaste ver, cuando por la puerta entré, y la ropa te quite, yo te maltrate, una y otra vez, una y otra vez, te maltrate, una y otra vez, una y otra vez, yo te lo he pasado, por no hacerme caso, de que lo hiciera rico, no me da papelazo, ahora castigala, dale un lastigazo, lastigazo, tú castigala, dale un lastigazo, lastigazo, tú castigala, dale un lastigazo, lastigazo, Dime si no te acuerdas, lo que paso esa noche, después de las fiestas, que por mi casa te lleves, a mi casa te lleves, no tocaste ver, cuando por la puerta entré, y la ropa te quite, yo te maltrate, una y otra vez, una y otra vez, yo te maltrate, una y otra vez, una y otra vez. Yo te maltrate, que ahí te la pareja, yo te maltrate, esa noche en el cuartico, yo te maltrate, y yo te la di como ven, yo te maltrate, si yo hasta fue exquisito, si tú no te acuerdas, si tú me decías así, eh, si tú no te acuerdas, que tú decías que es rico, como es posible que el rito se te olvide, si tú me decías mía que era tu tipo, la bestia. Oye, tú es a tu novio, el verso, yo lo conozco el poni, dale pa' abajo, pa' janta. Lo conozco por poni, lo conozco por poni, pa' iphone. Oye, mira que, yo tenés vale ni money, ni poni, ni poni, ni poni, ni poni, ni poni, poni, tu tu. Dime si no te acuerdas, si no te acuerdas, y lo que pasó esta noche, fue la fiesta, y pa' mi casa te lleve, pa' mi casa te lleve, no tocaste, te llevo por la puerta entre, y la ropa te quite, o te maltrate, una y otra vez, una y otra vez, te maltrate, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Arrachate porque te divaso, ahora no, te tengo en la mira ahora el fuego, ojo, 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 como usted y no es mentira, tu 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 alanda. Dime si no te acuerdas, dime si no te acuerdas, lo que pasó esta noche, después de la fiesta, que pa' mi casa te lleve, pa' mi casa te lleve, no tocaste, te llevo por la puerta entre, que la ropa te quite, yo te maltrate, una y otra vez, una y otra vez, yo te maltrate, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Puebla maestro reddonero, es que viven enamorados de reddoneros, nosotros no queremos ser los primeros, nos confumamos con ser reparteros, en verso, una de las iPhone, ma wey, rey sabio es pesado, tu sabes como siempre, te dimos caos, te dimos caos, te damos caos, boom, te maté. ¡Gracias!